¿Por qué están los luchos en el símbolo de rebelión? Deme dos razones que los marineros estaban enojados. ¿Por qué los mexicanos ganan mucho dinero durante este tiempo? ¿Qué papel juega la policía durante esto? ¿Y cómo termina? Buenas preguntas. Buenas tardes. Ok, so Zoot Suit Riots. Esto es un Zoot Suit. Esto es muy extraño, muy frivoloso. Fibroloso. Fibroloso. Ok. Los Riots empiezan con la Guerra Segundo Mundial. Guerra Mundial Segundo. La Segunda Guerra Mundial. Y empiezan con Pearl Harbor. Y cuando los japonones, japonones, japononeses, japonones, ataque Pearl Harbor, los Estados Unidos están en guerra con ellos. En la guerra hay una ración. Un alímetro de cosas que puede comprar porque necesita estas cosas para pelear en la guerra. Los Zoot Suites es un símbolo de rebelión porque es en contra de la ración. Es más que las personas necesitan. Entonces, no es legal, pero es malo. Es frowned upon. Entonces, todos los jóvenes hombres están peleando en la guerra. Entonces, las fábricas están vacías. Entonces, hay una gran oportunidad para los mexicanos a venir a este país y trabajar en los tractorios. Entonces, durante este tiempo, los Estados Unidos dicen, bienvenidos para trabajar por nosotros. Entonces, estaban haciendo muchos trabajos durante ese tiempo, los mexicanos. Y los mexicanos están ganando mucho dinero porque tienen un trabajo y tenían un steady paycheque. Entonces, hay una gran explosión en Los Ángeles, especialmente, de la población de los mexicanos. Entonces, el juicio de Sleepy Lagoon es el empiezo de los Zoot Suit Riots. Entonces, el juicio de Sleepy Lagoon, una persona se llama José Guayardo Díaz, está en contra de la policía y se muerde. Entonces, nadie sabe por qué se muerde. Murió. Murió. Pero la policía se arrestó. Lo arrestó. Arrestó a 17 personas del 38th Street Gang, que es una gang mexicana. Nadie sabe por qué, pero se fue. Se fue. Nueve de, no es un juicio fair, justo. Justo, 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 nueve de estas personas están convictas de matar a José Díaz. Los otros están convictos de criminales, pero menores de matar. Y, entonces, los dos lados están enojados. Los marineros están enojados porque los mexicanos están aquí, están, ganan mucho dinero de ellos. Y, um, los mexicanos están enojados porque, um, personas están, um, muriendo y no es justo en, ah, de la, ah, policía. Los zoot suit riots, um, culminaron. Y, ah, cuando, ah, cuando, ah, cuando, ah, cuando los marineros, ah, que dice Briley, ah, cuando los marineros no puedo, ah, tomar chicas. Cuando, ah, cuando, ah, cuando, ah, cuando ve a la, ah, en la, ah, ciudad. Entonces, están enojados porque los chicos están, las chicas cuando están, ah, con los zoot suitors porque son frivolos, frivoloso. Sí, ah. Están bien vestidos. Tienen swag. Sí. Ah, entonces, ah, todos los, ah, cuentas, ah, dicen, ah, diferentes números, pero, ah, ah, los mexicanos, revistas, revistas mexicanas, dice, ah, 200, los, ah, revistas americanos, dice, 20, 30, ah, wow, 30, ah, marineros. Fue a la ciudad y, ah, pelear, pero no es un pelear, es más de un lado, ah, y, ah, pelear con los mexicanos, ah, tomar, ah, todos los mexicanos que, ah, todos, ah, todos los, ah, personas que pueden, ah, encontrar y tomar, ah, toma los, ah, los suits, los trajes, ah, de, de, de las personas, ah, y pelear con ellos. Ah, ah, toma los, los trajes. Se los quitan, ¿no? Sí. Ah, sí. Sí. Ah, sí. Ah, y hay más venturas. Ah, 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 y el policía, ah, sí, ah, solo mira esto. Pero no hace nada a proteger a los mexicanos. Muchas veces la policía ayuda a los marineros y arrestó a los mexicanos para su seguridad. Interesante. Sí. Entonces. Entonces, la misma foto, pero estos son mexicanos que llevan los zoots. Es muy simbólico. Te recomiendo que veas la película. Es muy poderosa en la película, esas escenas, donde les quitan completamente los trajes. Muy poderoso. Y personas de paz, de paz, están en la cine mirando una película, están en un restaurante. Y estas personas están atacadas. Atacados. Atacados. Más poco. Ok. ¿Cómo termino? Termino con la marineros. Marineros. Pero Navy. El Navy dice, ok, no puedes ir a la ciudad de estos. Es la Marina Armada. Marina Armada. Y están, los marineros están confiando a sus cuerpos. Y esto que yo tengo. Ok, gracias.